hola qué tal cómo están carla saludándoles hoy día desde el bosque hemos salido a dar una pequeña vuelta y recoger un poco más de blueberries arándanos aquí en el bosque como ven es un bosque muy grande y todos esos arbustos que ven todo lo verde son blueberries y otras frutitas más silvestres que vamos a recoger simplemente paraba por aquí para saludarlos y para decirles que no dejen de aprovechar todas las oportunidades de relajarse de estar fuera en la naturaleza y contemplar todas las cosas bellas que existen en mindfulness lo más importante es el estar aquí conscientes del estar aquí y ahora entonces todas las oportunidades que tenemos de estar en silencio por ejemplo son oportunidades valiosísimas sobre todo para ustedes que viven en las ciudades grandes donde constantemente están escuchando ruidos están escuchando sonidos de todo tipo el silencio de alguna manera como que sea menospreciado en la sociedad moderna siempre están las personas escuchando cosas y están en casa están con la radio prendida la tele prendida o lo que sea pero dense la oportunidad de estar en silencio en algún momento de estar consigo mismo con ustedes mismos a veces la gente que alguna gente que yo conozco pone la radio la televisión porque se sienten solos y necesitan compañía pero yo les digo una cosa si ustedes están con ustedes mismos en su mundo interior es una compañía más que de sobra así que dense algunos minutos para estar con ustedes mismos y deleitar deleitarse con la esa oportunidad que la vida les brinda de por ejemplo respirar de estar atentos a su respiración de estar atentos a todas las cosas buenas que agradecidos por todas las cosas buenas que les pasan cada día por ejemplo ahora vamos a ya debo empezar a mírenme no sé aquí esos son los blueberries totalmente gratis nos lo brinda la naturaleza ahí está un poquito más él es mi esposo hemos salido los dos a recoger un poco de blueberries y bueno aprovechando también la oportunidad de saludarlos un poquito y demostrarles esto tan lindo que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar en la cercanía de nuestra casa pero para quienes no tienen esa posibilidad aunque sea salgan al parque aún en su cuarto tengan dense la oportunidad de estar en silencio alguna vez en realidad el silencio no existe totalmente yo creo que si te das cuenta estás en conversación contigo mismo todo el tiempo existen estudios que muestran que pensamos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día imagínense son muchos están estamos constantemente pensando o imaginando cosas etcétera lo malo es que de esos 60.000 o 80.000 pensamientos o tal vez más el 90 95 por ciento son los mismos del día anterior es decir estamos dándole vuelta a la matraca constantemente entonces lo que necesitamos es cambiar ese hábito cambiar ese continuo darle a los pensamientos a los mismos pensamientos todo el día y hacer algo diferente así es que esta es mi propuesta del día de hoy que se den unos minutos para hacer algo diferente estar en silencio estar con ustedes mismos agradecer por las cosas buenas y meditar en aquello que de repente no en este momento no se siente como como algo bueno pero que de alguna manera todas las cosas que ocurren traen consigo una enseñanza así es que bueno con eso los dejo porque ahí está esperándome mi baldecito en el que voy a llenar mis frutitas y nos vemos la próxima semana un abrazo muy grande mucha luz mucho amor para todos ustedes y no se olviden de escuchar mi podcast de esta semana entrena tu mente y cambia tu vida les voy a poner por si acaso el link aquí abajo un abrazo chao cuídense desbarrazo de patricitud nos vemos el día y en el próximo vídeo Gracias.